¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Voy a lograr algún rec Pero mirá que te lo he traído acá Y es bastante suave ¿Terminás a hacer las clases ya? Bueno, ojo que si si laburá como laburé yo, pegado acá no lo golpea Pero sin querer con el clip podemos pegar de ir y de vuelta Esperá No, no, lo que no Es el rec, ¿eh? No, no, el tema es así No, no, el tema es así No sé cómo, mirá En la cuenta de esa la bajó Karina No sé ni cómo es Pero le pregunto y te digo de última No pasa nada, pero bueno Después te estuvo a la tarde y vemos gente ¿Eh? No te prometo nada No te prometo nada, pero bueno Dale, dale, dale Yo te... No, ya sé, boludo, no pasa nada No, no, seguro No, no, seguro Yo a la tarde te escribo Te dejo porque está por empezar el tercer partido Dale Dale, perdón Después te escribo, dale Dale, dale Dale, gracias papá Chau, chau, de nada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la Guardia! ¡Vamos! ¡Vamos la Guardia! ¡Vamos, güey! 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 Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿Vamos, güey! ¡Vamos, 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 güey! Vamos, güey! ¡Vamos, 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 güey! Vamos, güey! ¡Vamos, 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 güey! ¡Vicente! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos, güey!